Estamos hablando de Catacamas, estamos hablando de Dulce Nombre de Culmí, San Francisco de la Paz y Santa María del Real. Son los municipios que actualmente tiene bajo control la Policía Militar del Orden Público. ¿Por cuánto tiempo estarán? Va a ser hasta segunda orden y estos análisis se hacen de acuerdo a la planificación que ya tiene Fusinas.